El de que ha sido una comisión de aproximadamente poco más de tres cuartos de hora en la que la sensación es que veníamos todos con los deberes hechos, la tarea entendida y que le hemos puesto realmente todos los grupos el clima necesario de diálogo y de buena voluntad para seguir alcanzando acuerdos.